La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El primer domingo de junio próximo se celebrarán elecciones de gobernador y otras autoridades en seis estados de la república. Será una elección que servirá como termómetro acerca de una variable que inquieta a muchos estudiosos del fenómeno electoral. ¿Qué tanto pudo haber costado al PRI, PAN, PRD el voto a favor de las empresas transnacionales de energía eléctrica con el cual detuvieron la reforma que proponía el presidente Andrés Manuel López Obrador? Ya las encuestas hablan de que la gente, en una inmensa mayoría, estaba de acuerdo con esa reforma. Sin embargo, dado que se requerían dos terceras partes de los votos de los legisladores, no se aprobó. Sin embargo, fue una victoria pírrica, dado que una semana antes de esa votación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudió una acción de inconstitucionalidad que introdujeron los diputados y senadores de los mismos partidos para impugnar diversos artículos de la ley reglamentaria en materia energética. De tal modo que esa ley fue impugnada porque contenía las mismas propuestas que el presidente retomó para la reforma constitucional. Pues bien, la reforma constitucional no pasó, pero la ley reglamentaria de la industria eléctrica sí pasó. No, de manera que la Corte declaró que todos los artículos de esa ley, incluidos los que más les dolían a las empresas transnacionales, son constitucionales y por lo tanto vigentes. Eso significa que la Comisión Federal de Electricidad va a poder trabajar ahora sí en condiciones de equidad y que podrá echar a andar toda su capacidad de producción de energía hidráulica, la más limpia de todas, porque así podrá la CFE mejorar su rendimiento, sus ganancias y también el medio ambiente será mejorado para todos los mexicanos, e incluso para la humanidad. Pues bien, el hecho es que depende del resultado electoral del primer domingo de junio, pienso yo que se va a notar un cambio o no en la forma de proceder de los legisladores de oposición. Si el costo político que tuvieron que pagar por detener la reforma eléctrica es muy alto, seguro que la van a pensar dos veces antes de detener la reforma electoral que está siendo apoyada en algunos de sus temas por más del 80% de los mexicanos. Más de 8 de cada 10 apoyan que el proceso electoral debe de ser más barato, menos oneroso, menos caro. Y también la gente apoya con mucho 8 de cada 10 que los diputados disminuyan su número tanto en la Cámara de Diputados Federal como en las de los estados de la República. Por esa razón, en mi columna de hoy pienso que sí va a haber reforma electoral porque tanto el PRI como Morena coinciden en que debe disminuir el número de diputados de 500 a 300. También que debe disminuir el financiamiento a los partidos. Yo creo que el PAN o el PRD no van a animarse a disentir en esos dos temas. Y cuando menos en eso pienso que se puede asegurar que va a haber reforma electoral. Ahora, hay una demanda interesante de los panistas que hablan de que deben eliminarse todos los procedimientos que existen para que una fuerza se sobre represente en el Congreso. Y lo cierto es que la fórmula que propone Morena es la fórmula que mejor cumple con eso. La fórmula de que los diputados se elijan en listas estatales bajo el principio de representación proporcional exacta es la mejor desde mi punto de vista. Porque si dejan el sistema mixto que una parte sea unilominal o de mayoría y otra parte sea en listas plurinominales ese sistema siempre va a arrojar alguna sobre representación. Así ocurrió a favor de Morena en el 18 y en el 21 porque ese sistema está hecho para beneficiar al partido mayor tenga o no mayoría absoluta. Si eres el mayor te vas a beneficiar. Por esa razón pienso yo que pronto después del primer domingo de junio se iniciarían los debates en la Cámara de Diputados y pronto veremos si hay reforma electoral y en cuánto va a impactar en la partida presupuestal que se destina para esos efectos. La cifra que varios analistas manejan es que se puede tener un ahorro de más de 25 mil millones de pesos que puede decirse rápido pero es un dineral. Ojalá que los legisladores de todos los partidos no le queden mal al pueblo de México. La Jornada Zacatecas TV Un espacio de libertad y en la partida presupuestal no le queden mal al pueblo de México. La Jornada Zacatecas TV